lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 1 ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra también yo he creído oportuno después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio escribirte una exposición ordenada ilustre teófilo para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido anuncio del nacimiento de juan en tiempos de herodes rey de judea hubo un sacerdote llamado sacarías del grupo sacerdotal de habías casado con una mujer de la descendencia de arón llamada isabel ambos eran irreprochables ante dios y seguían escrupulosamente todos los mandamientos y preceptos del señor pero no tenían hijos porque isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad estaba un día sacarías ejerciendo el servicio sacerdotal tal como le correspondía por turno a su grupo según el rito sacerdotal le tocó en suerte entrar en el santuario del señor a ofrecer el incienso todo el pueblo estaba orando fuera mientras se ofrecía el incienso y el ángel del señor se le apareció de pie a la derecha del altar del incienso al verlo sacarías se asustó y tuvo miedo pero el ángel le dijo no temas sacarías tu petición ha sido escuchada isabel tu mujer te dará un hijo al que pondrás por nombre juan te llenarás de gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque será grande ante el señor no beberá vino ni licor quedará lleno del espíritu santo desde el seno de su madre y convertirá a muchos hijos de israel al señor su dios será el precursor del señor con el espíritu y poder de elías para reconciliar a los padres con sus hijos para inculcar a los rebeldes la sabiduría de los justos y para preparar al señor un pueblo bien dispuesto sacarías dijo al ángel cómo sabré que así sucederá porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en años el ángel le contestó yo soy gabriel que estoy en la presencia de dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia pero tú te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que tengan lugar estas cosas por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo el pueblo entre tanto estaba esperando a sacarías y se extrañaba que tardara tanto en salir del santuario cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario él les hacía señas porque se había quedado mudo cumplidos los días de su ministerio litúrgico regresó a su casa algún tiempo después concibió su mujer isabel que no salió de casa durante cinco meses y decía al hacer esto conmigo el señor me libró del desprecio de la gente anuncio del nacimiento de jesús al sexto mes envió dios al ángel gabriel a una ciudad de galilea llamada nazaret a una joven desposada con un hombre llamado jose de la descendencia de david el nombre de la joven era maría el ángel entró donde estaba maría y le dijo dios te salve llena de gracia el señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo el ángel le dijo no temas maría pues dios te ha concedido su favor concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre jesús él será grande será llamado hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la descendencia de jacob por siempre y su reino no tendrá fin maría dijo al ángel cómo será esto pues no tengo relaciones con ningún hombre el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer será santo y se llamará hijo de dios mira tu pariente isabel también ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril porque para dios nada hay imposible maría dijo aquí está la esclava del señor que me suceda como tú dices y el ángel la dejó encuentro de maría con isabel por aquellos días maría se puso en camino y fue deprisa a la montaña a una ciudad de judá entró en casa de zacarías y saludó a isabel y cuando isabel oyó el saludo de maría el niño saltó en su seno entonces isabel llena del espíritu santo exclamó grandes voces bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre pero cómo es posible que la madre de mi señor venga a visitarme porque en cuanto oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el señor se cumplirá entonces maría dijo mi alma glorifica al señor y mi espíritu se alegra en dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su sierva desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que le honran actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada tomó de la mano a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros antepasados en favor de abraham y de sus descendientes para siempre maría estuvo con isabel unos tres meses y después regresó a su casa nacimiento de juan cuando se cumplió el tiempo isabel dio a luz un hijo sus vecinos y parientes oyeron que el señor le había mostrado su gran misericordia y se alegraron con ella al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo sacarías como su padre pero su madre dijo no se llamará juan le dijeron no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre se dirigieron entonces al padre y le preguntaron por señas cómo quería que se llamara él pidió una tablilla y escribió juan es su nombre entonces todos quedaron sorprendidos de pronto recuperó el habla y comenzó a bendecir a dios todos sus vecinos se llenaron de temor y en toda la montaña de judea se comentaba lo sucedido cuantos lo oían pensaban que llegará a ser ese niño porque efectivamente el señor está con él sacaría su padre se llenó del espíritu santo y profetizó bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo nos ha suscitado una fuerza salvadora en la familia de david su siervo como lo había prometido desde antiguo por medio de sus santos profetas para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian de este modo mostró el señor su misericordia a nuestros antepasados y se acordó de su santa alianza del juramento que hizo a nuestro antepasado abraham para concedernos que libres de nuestros enemigos podamos servirlo sin temor con santidad y justicia en su presencia toda nuestra vida y tú niño serás llamado profeta del altísimo pues irás delante del señor para preparar sus caminos para anunciar a su pueblo la salvación por medio del perdón de sus pecados por la misericordia entrañable de nuestro dios nos visitará un sol que nace de lo alto para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte y para dirigir nuestros pasos hacia el camino de la paz el niño iba creciendo y se fortalecía en su interior y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a israel palabra de dios gloria a ti señor jesús